Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, 35 años trabajando para la agricultura cubana. En función del desarrollo agropecuario y forestal sostenible con equidad y sobre bases agroecológicas, promueve procesos de fortalecimiento a la extensión agraria, capacitación y superación de sus asociados. Por una agricultura sostenible en armonía con la naturaleza y la sociedad. Aniversario 35 de la ACTA.